¿Qué sabor te deja? A ver, con un punto que suma y contento con el equipo Y en lo personal, después de perderte lo de Vallecas por sanción, supongo que con muchas ganas de retomar este 2019 y además haciéndolo en el campo La verdad que sí, tenía esas ganas de volver y bueno, y empezar con un punto positivo en este 2019 para mí es muy lindo Eso te iba a decir, ¿no? Empecéis el año, 23 puntos, situación más o menos cómoda, queda un partido para cerrar la primera vuelta, ¿será el siguiente en el Wanda? Bueno, sabemos que allá va a ser un partido difícil, pero antes tenemos la Copa, así que nada, pensaremos en Copa y después en el Atlético Gracias Eric A ustedes